¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a LZNIDAVELIR, vuestro canal de moda y belleza. Si esta es la primera vez que estás con nosotros y te gusta lo que ves, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Hoy os traemos un vídeo que sin duda os va a encantar, se trata de blusones de moda 2022, así que ¡vamos allá! La moda 2022 para mujeres viene cargada de prendas tan bonitas como elegantes, y este es el caso de los blusones de moda 2022 para mujer. Sinónimo de comodidad y elegancia, los blusones largos de moda son esa prenda que al igual que le sucede a las blusas cortas o camisas, quedan bien en cualquier outfit. Primas cercanas de las blusas largas y de las camisas oversize, los blusones largos de moda 2022 nos ofrecen un amplio abanico de outfits de moda 2022. Si deseamos un look de trabajo con blusas y blusones de moda, podremos acompañarlo de jeans, jeans negros, jeans blancos o de jeans de colores. En la parte superior podremos optar por cualquier chaqueta de moda 2022 para señoras, como es el caso de los blazer, cardigans cortos, cardigans largos, americanas o chaquetas cortes astre de moda 2022. Un outfit para el día a día muy en tendencia en la moda 2022 de dama será el de usar nuestros blusones blancos de moda con un cinturón a modo de vestido. Vestido corto, vestido midi o vestido largo, dependiendo de la largura que este tenga. Si lo acompañamos de un complemento de moda 2022 para mujer, como es el sombrerito y de unas sandalias, tendremos un look fresco ideal para las tardes de verano. Modelos de blusones para dama, ideales para prendas, con un puntito elegante como podrían ser los pantalones palacho, pantalones anchos, pantalones de pinzas o pantalones de vestir, serían todos los que la moda de blusones estampados nos ofrece, estando compuestos por sedas, rasos, muselinas o gasa. De este modo, y si deseamos dar un aspecto más fluido a nuestro outfit de moda para el 2022, podremos acompañarlo de un top, crop top, body o cropped y de este modo nuestros blusones camiseros largos pasarían a hacer la función de kimono, captain o sobrevestido, llevándolos desabrochados. Recordad que si queréis estar a la última en tendencias en moda, sabéis lo que se lleva y las prendas de ropa que más veremos en Street Style y pasarelas, además de los outfits de del momento, os invitamos a pasar por nuestro sitio web, pasaos porque os encantará. Una idea de outfit de moda para el 2022 con blusones elegantes puede ser la que consista en combinar nuestras faldas midi, faldas mini o masifaldas con estos blusones bonitos de forma ablusada en la cintura. Si ponemos el zapato de moda femenina 2022 en materiales como puede ser el raso, aportará a su vez un aire aún más chic y más elegante. Otro de los outfits que la moda 2022 y tendencias nos ofrece de carácter elegante es el que constará de blusones para dama en géneros como el raso o el satén a modo de vestido camisero. Acompañado de nuestro pañuelo preferido, este toque romántico y coqueto que este le aportará tan de moda para este 2022 será la guinda del pastel en cualquier hora del día. Si optas por este tipo de outfit de moda 2022 femenina pero no deseas enseñar tanta pierna, puedes acompañarlo de prendas como pueden ser los leggings o las jeggings en la temporada de más frío. O si optas también por la opción de llevar tus blusones de moda 2022 a modo de vestido, puedes acompañarlo también de unas medias de espuma o de unas medias de cristal. Detalle a tener en cuenta y que aportará elegancia será el de llevar nuestros blusones de moda 2022 con abrigos, cardigans largos, chaquetas o gabardinas que sean del mismo largo o un poco más, nunca más cortas, pues eso daría un aire más casual restando elegancia. Si optamos por chaquetas más cortas, podremos probar anudar nuestro blusón a un lado de las caderas que se lleva mucho o a la altura de la cintura baja o lo que es lo mismo al ras de la cintura del pantalón. Y bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que si necesitáis asesoramiento de mi ayuda a la hora de elegir vuestros outfits, yo estaré encantadísima de ayudaros, que sabéis que eso me encanta. Os animo a que os suscribáis y activéis la campanita si este vídeo os ha gustado o que me regaléis un like. También os invito a que nos sigáis en redes sociales y visitéis nuestro sitio web. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!